Hola, vamos con el vídeo de la sesión número 6, la correspondiente al apartado número 5 del tema 8, la época de los grandes descubrimientos geográficos. Si en la sesión anterior hemos estado viendo la llegada a un nuevo continente, hoy nos vamos a centrar en analizar los aspectos que llevaron a Colón a realizar este viaje y cuáles van a ser los errores que vas a cometer en la concepción, diseño y planificación de la travesia. Lo estructuramos como siempre en cuatro apartados, el mundo que va a imaginar Colón, cuál va a ser el error en sus cálculos, la tardanza en comprender que se va a haber alcanzado un nuevo continente y el nombre de América de donde procede. En primer lugar, lo que vamos a ver es que, como dijimos en el vídeo anterior, Colón va a estudiar y consultar las obras de sus predecesores, especialmente los autores de la antigüedad, aunque también va a basarse en algunos de los escritos de su contemporáneo. No podemos olvidar la importancia que va a tener la imprenta, la difusión, la recuperación del conocimiento del mundo antiguo y todos los logros alcanzados en el mundo antiguo en gran medida van a trasladarse a la población formada de la época, ya en la segunda mitad del siglo XV. Y en esos textos científicos del mundo antiguo ya se hablaba de la convicción de que la tierra no era plana, de que la tierra era redonda y llevando ese principio a la aplicación práctica. Eso conduce a que era posible evitar la ruta terrestre desde Europa hacia Asia, que estaba ocupada por el Imperio Otomano, y plantear una ruta alternativa a través del océano Atlántico navegando hacia el oeste para alcanzar a la Asia. Sin embargo, la característica básica va a ser que Colón se va a equivocar en gran medida en los cálculos que va a realizar. El punto en el que se apoya Colón en el diseño de su planteamiento, en su proyecto, va a ser fundamentalmente el conocimiento de la obra de algunos grandes sabios griegos. Por ejemplo, era Tóstenes, que ya en el siglo III hablaba de la esfericidad de la Tierra y lo había demostrado a partir de una serie de cálculos matemáticos, incluso con bastante verosimilitud. No solo los sabios del mundo antiguo, sino que también coetáneos de Colón, como va a ser Toscanelli, un matemático de la ciudad de Florencia, va a defender la idea de la esfericidad de la Tierra y de que Europa y Asia estuvieran solo separadas por un único océano. Y además, la experiencia práctica de los portugueses en su proceso de expansión y de investigación, de conquista de territorio, les va a llevar en el año 1431 al descubrimiento de las Islas Azores, situadas en el Atlántico, y la extensión de la idea de que era bastante probable de que hubiera tierra firme, algunas leguas, algunas millas, más hacia el oeste. Todo junto va a llevar a que Colón se plantee el proyecto y que va a presentar a la corona de Portugal en primer momento y posteriormente a la corona de Castilla. Hay un elemento que no podemos olvidar. Cuando hablamos del descubrimiento de América, no podemos olvidar que ya América estaba habitada por civilizaciones antes de la llegada de los europeos y es importante el reseñarlo. Además, también tenemos casi la convicción, casi la certeza, de que no va a ser Colón el primer europeo que va a alcanzar las costas americanas, ya que los vikingos, en el siglo X, existe la constancia de que van a realizar una serie de viajes algunos personajes como Erick el Rojo, algunas conjeturas sobre otro vikingo llamado Leif Erikson que van a pasar desde la península escandinava a Islandia, a Groenlandia, y de ahí a la costa norte, a la costa septentrional del continente americano, alcanzando incluso la isla de Terranomboa. Pero sí es cierto que esos conocimientos se van a perder, no van a concretarse en la práctica en nada, y habrá que esperar al siglo XV, a finales del siglo XV, para este redescubrimiento de América por parte de los europeos. El error principal de Colón va a ser no calcular bien las distancias, si la realidad es que la longitud de la circunferencia de la Tierra son unos 40.000 kilómetros, Colón va a pensar que era bastante más pequeño, y hablaba de unos 29.000 kilómetros. Eso suponía, en los cálculos de Colón, que desde las Islas Canarias hasta Zipango, el nombre antiguo de Japón, era mucho más reducido. Pensaba que apenas se separaban unos 4.500 kilómetros, cuando en realidad había una diferencia de 20.000. Por eso cuando llega a América, no solo en el primer viaje, sino como vimos en vídeos anteriores, el segundo, el tercero y el cuarto, incluso en su muerte en Valladolid en el año 1506, está convencido de que ha llegado a los territorios asiáticos. Todavía no tiene la convicción de que ha alcanzado un nuevo continente. A partir de ahí, la idea de que son tierras diferentes de lo conocido en Asia va a ir paulatinamente calando, y se llegará a la asunción de que son territorios desconocidos, ya en pleno siglo XVI, con las expediciones de distintas compañías españolas, una de las cuales va a estar protagonizada por el extremeño vasco de Balboa, que en su exploración de la costa de América Central va a atravesar el Istmo de Panamá, alcanzando el Mar del Sur, el que van a llamar el Mar Seneno, posteriormente conocido como el Océano Pacífico. A partir de ahí, se va a constatar la inmensidad de esta nueva masa de agua, y se va a plantear que si se quería llegar hasta Asia, posiblemente fuera necesario continuar hacia el oeste. Lo único que nos queda es refrescar o conocer de dónde viene el nombre de América, que era porque no se llamaron a toda esa masa de tierras conocidas como tierras colombinas, y se va a conocer como América. Y viene la anécdota de un comerciante italiano llamado Américo Vespuccio, que va a estar presente tanto en la corte de Castilla como anteriormente en la corte de Portugal, y que va a participar en cuatro viajes a las Indias Occidentales, que era el nombre con el que los españoles designaban los territorios alcanzados. En las cartas al mandatario de la República de Florencia, Lorenzo de Medici, este Américo Vespuccio se mostraba convencido de que posiblemente se tratará de un nuevo continente. Hablaba de la cuarta parte del mundo conocido. Estas cartas de Américo Vespuccio van a ser conocidas por un cosmógrafo alemán, llamado Martin Walsemula, que en su obra Cosmografía va a proponer que esas tierras fueran conocidas como las tierras de las que hablaba Américo. Por tanto, va a ser esas tierras de las que hablaba Américo conocidas como América. ¿Qué nos queda? Pues lo de siempre, tarea de la sesión. El vídeo de hoy es más corto. La tarea viene a ser exactamente la misma. Realizar el esquema de este apartado en vuestro cuaderno, páginas 178-179 del libro, escanear el esquema y subirlo a Classroom o enviarlo en formato PDF al correo de siempre. Espero que sigáis llevando el confinamiento de la mejor manera posible. Paciencia, esto va para largo y lo importante es la salud. Un saludo.